A raíz de mis declaraciones el día de hoy en la conferencia de prensa y que fueron sacadas de contexto por algunos de los medios de comunicación, quiero aclarar lo siguiente. El proyecto de ley Jaguar es constitucional. Hemos hecho una revisión de los argumentos y la normativa, incluyendo el mismo voto 998 de la Sala Constitucional. Defenderemos la constitucionalidad de este proyecto de ley porque consideramos que está derecho. En ningún momento estamos buscando eliminar las competencias que tiene hoy la Contraloría General de la República en la Constitución Política, como es el rol de fiscalizador del manejo de los fondos públicos. Lo que sí estamos buscando reformar es que la Contraloría no sustituya el rol que tiene hoy la Administración Activa, es decir, ese rol en el día a día de las instituciones en cuanto a la gestión y a la ejecución. Desde el Gobierno de la República estamos absolutamente convencidos que este proyecto de ley... ¡Gracias!